Vamos con un tema Donde le mando un saludo Muy bien señor Dragón A Cruneo e Inmensidad A todos los news que ayer nos acompañaron De corazón le mando continuamente un saludo Felicidades Voy a dejarle Una canción Para los enamorados Voy a dejarle una canción Para que le pongan cuidado A esta melodía Cuando usted se mete En el amor Y no sabe quien es A veces suele resultar tan bonito Pero a veces suele resultar peligroso Usted caballero como lo ha vivido Usted amita como lo ha vivido A veces son sentimientos encontrados O puede ser amor del bueno O puede ser amor del malo Voy a dejarle esta canción De la cual Hiciera el maestro Jairo Varela Del grupo Nietzsche Una mujer atrevida puede ser usted Pero usted va a ser más atrevida Si se mete en mi corazón Escúchenlo Mujer atrevida Grupo Nietzsche Usted sabe a que le tira Cuando se enamora Porque ella es Una atrevida Dice Raúl López Pertenezco a Dios ¿Cómo es que se va metiendo? ¡Dice! Están dentro de mí Buscando una aurora Sin amanecer Sin amanecer Por el comandante Soy loco Bendito a Zaragoza Y ya pronto noto Otro amor perder Hiciera el maestro Jairo Varela Amo para las pelotinas Sin tocar la puerta Sin decirme quién es Sin saber mi caso Señorita Si vivo un fracaso O quizá otros brazos Pertenezco a Dios ¿Cómo es que se va metiendo? Están dentro de mí Buscando una aurora Para esto que ya yo a mí Sin amanecer No ves que estoy loco Herido en un rostro Y ya pronto noto Otro amor perder ¿Cómo se llama? Atrevida Atrevida ¿Cómo dices? Mujer que como yo Vive perdida ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Asesina Atrevida ¿Y si? Vivir una aventura más Por cobardía Tengo un mal de dudas Con un diálogo Sin lugar de cruz Para el nuevo Y el traño De la clavista Y Zapanapa ¡Mujer que como yo ! ¡Mujer que como yo ¡Mujer que como yo ¡Mujer que como yo ! ¡Mujer que como yo ¡Mujer que como yo ¡Mujer que como yo ¡Mujer que como yo de la plana! ¿Cómo es que se va metiendo Tan dentro de mí Sin tocar la puerta Sin decirme quiero Cuarto ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sigue! 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 ¡La banda de las siete! ¡Se quema las siete! ¡Se quema las siete! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Cómo la banda de las siete! ¡Musica! Sigue, sigue, sigue siendo atrevida ¿Sacés fuerza que no tenía? ¡Si me haya vuelto la vida! ¡Sigue! Tú sigues, sigues, sigues siendo atrevida Saqué falta que no, que no tenía Y me devuelto la vida Tú sigues y sigues queriéndome a amar Por eso mi vida estoy mucho más Todo, todo por Dios que acabo me quisiera dar Sigue, sigue, sigues siendo atrevida Saca los charros, saca los charros Y me devuelto la vida Abranda, Santa Marta, Ruto de Mesías Tío que ya te corría, tío que al ver te evadía Desde que se repite su final Por eso mi madre dice Qué bella suerte la mía Sigue, sigue, sigues siendo atrevida Saqué falta que no, que no tenía Y me devuelto la vida Para Jordi, Vardes, Inacanzables Sigue, sigue, sigues siendo atrevida Saqué falta que no, que no tenía Y me devuelto la vida Sigue, sigue, sigues siendo atrevida Saqué falta que no, que no tenía Y me devuelto la vida Atrevida, atrevida Mujer que como yo vive perdida ¿Qué canciones se va? ¿Qué canciones se va?